Yo soy el comisario de Corrales Ruichichito, Dionisio Hernández Zamora. Se trata de una planta solar para beneficio de la escuela, de ir de la escuela de Ruichichito. Se llama licenciado Dolpho López Mateo y pues creo que sí va a servir de mucho. De hecho se van a beneficiar 10 alumnos porque son los que están ahí. Pues ya cada alumno podría tener allí su computadora para hacer cualquier tipo de trabajo. Pues de hecho cualquier documento que se tendría que hacer se tendría que bajar hasta aquí, hasta Tollán. Y ahorita pues creo que va a ser allá mismo ya. Sería menos el gasto, el costo. Sí, claro, para algún evento que haya yo pienso que sí. El día que es únicamente para el plantel educativo. Sí, claro, en algunas ocasiones yo pienso que algún evento yo pienso que sí se puede utilizar. No, de hecho también en eso andamos ahorita queriendo verlo de la energía eléctrica y de hecho por eso le echamos las ganas para que el presidente nos apoyara con esta planta solar. Darles las gracias por el apoyo que nos ha brindado y que nos siga ayudando. Sí, claro, de hecho sí está nueva, la acabamos de ver ahorita que sí, sí nos va a dar buen servicio. Claro, sí, por falta de recursos no habíamos podido comprarla y pues ahorita que el presidente nos ayudó con esto, le doy las gracias. No, no, sale, pues ahora sí que gratis. Igual nada más de darle las gracias y pues que me siento muy contento por haber recibido esta planta que sí nos va a beneficiar mucho. Sí, le doy las gracias. Sí, le doy las gracias.